Bienvenidos al podcast del día 2 de diciembre. Lamentablemente ha fallecido Concha Velasco. Por cierto, hay dos noticias relacionadas con su muerte, a colación de los asistentes y malestar que han ido generando problemas que han habido en la despedida de Concha Velasco. Tenemos que hablar largo y tendido de la reunión que está teniendo lugar en Ginebra, entre Junts y el PSOE, comediador internacional, donde hay un oscuro velo de secretismo. No nos quieren informar de lo que están hablando cuando están negociando sobre nuestro país, que es una cosa maravillosa, que no nos quieran informar y no nos quieran decir absolutamente nada. Hablaremos también de la cumbre climática que está teniendo lugar en Dubái, en materia de política económica. En política nacional hablaremos de que Bildu quiere aplicar el law far a aquellos jueces que lucharon contra la banda terrorista ETA. Hablaremos de desencuentros que están ocurriendo entre Marlaska y policía y guardia civil. Y de economía, pues también sobre el agujero en la seguridad social. De hecho, España es uno de los países que más problemas va a tener para pagar las pensiones. Empezaremos por las dos noticias que se han desatado en la propia despedida de Concha Velasco. El sectarismo de Marisa Paredes en el velatorio de Concha Velasco. ¿Pero qué hace Ayuso aquí? Sí, ni en el momento en el que hay una persona fallecida son capaces de quitar la política de medio. Ella no está faltando el respeto a Isabel Díaz Ayuso, le está faltando el respeto a Concha Velasco. Ya me diréis por qué tiene que meter esto aquí, por qué no va a poder ir a Ayuso, allí al velatorio. También fue Pedro Sánchez y seguramente a Marisa Paredes le parezca bien. Pero incluso en cuestiones como esta decide meter la política. La actriz Marisa Paredes ha sacado a relucir su sectarismo político al pedir a gritos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abandonase la capilla ardiente de Concha Velasco. Oye, ¿y quién es Marisa Paredes en virtud de qué para pedir que nadie se vaya? Pues a regla de tres Ayuso podría haber dicho que se vaya Marisa Paredes, pero es que hubiese estado también mal. Es como un afán de protagonismo, incluso hoy la protagonista es precisamente Concha Velasco, ¿no? Entiendo. ¿Sabéis el dicho, quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro? Bueno, pues el refrán ese viene hoy como anillo al dedo. Hoy quiere ser Marisa Paredes la muerta en el entierro. Y desviar la atención de las muestras de afecto que estaba recibiendo en la despedida que le estaban haciendo Concha Velasco hacia ella y meter la política en un lugar donde no procede. A la capilla ardiente acudió también Pedro Sánchez, su presencia no molestó en absoluto a Marisa Paredes. Si a otros ciudadanos de Apieque, al ver a Sánchez, le dedicaron abucheos a los que el presidente del gobierno respondió llamándoles intolerantes, que esa es la noticia que vamos a ver ahora. Un Sánchez irritado llama a intolerantes a los que le han abucheado en la capilla ardiente de Concha Velasco. Yo no veo mal el abuchear a Pedro Sánchez y el pitarle, pero concretamente aquí sí lo veo mal. En un funeral no pinta absolutamente nada ponerte a abuchear a nadie. Yo soy de los que opinan que Sánchez, con todas las atrocidades que hace, está muy bien que la gente le cante el que te bote chapote, que la gente le pite, que la gente la buchee y que le llamen perro Sánchez. Me parece bien. Y de hecho me parece quedarse corto con todas las barbaridades que Sánchez nos hace. Pero no en un funeral. Porque repito, la falta de respeto ya no es para la persona a la que estás abucheando, sino para el difunto. Con lo cual, en este caso concreto, como excepción a la norma y sin que sirva de precedente, no me parece bien. Pero no por Sánchez, que se merece esto y más, sino por Concha Velasco. Afeo los gritos con los que le recibieron, no me dejan una declaración tranquilo. Bueno, también aquí Sánchez se debería de preguntar por qué. Bueno, has ganado unas elecciones, perdón, has perdido unas elecciones, vas a gobernar concediendo favores políticos a delincuentes, te has hartado a mentir durante toda la campaña, estás acabando con el Poder Judicial y además estás pisoteando la carta magna a la que deberías de someterte. Con lo cual, pregúntate por qué la gente te abuchea. Al presidente del gobierno y líder del PSOE se le quebró este sábado la clase pose de sonriente indiferencia... Uy. La clase pose de sonriente indiferencia con la que ha reaccionado a los abucheos cuando ha aparecido en un acto público. Presionado por una creciente contestación ciudadana, Pedro Sánchez se desencajó irritado cuando acudió a la capilla ardiente de Concha Velasco y fue recibido con pitos y gritos en su contra. Calificó de intolerantes a quienes demostraron su descontento. Sánchez llevaba semanas blindándose de la calle esquivando cualquier aparición que les pusiera a Ciudadanos de a pie. Y visto esto, que ya digo, a mí no me parece mal que se abuchea a Pedro Sánchez, no voy a ponerme en plan estupendo como se puso el otro día Antonio Naranjo es que hay gente que no sabe mantener las formas, refiriéndose a Infoblogger, por la puñetera cara. A mí las formas de Infoblogger me parecen excepcionales, bastante corto se queda, teniendo en cuenta las barbaridades que nos hace el PSOE. Yo no creo que haya que darse palmas en el pecho, somos mejores que ellos, mientras nos están dando un golpe de estado en la cara. Pero, repito, en este caso concreto yo creo que la atención debería de recaer sobre la persona difunta. No sobre Sánchez, que a fin de cuentas esto para él es combustible. Si hubiese sido que él estaba inaugurando un puente, que él estaba en una charla y tal, pues sí, me parecería fenomenal que la bucheen. De hecho, es lo mínimo que se merece, porque lo que debería de hacer Sánchez es estar sentado en un banquillo. Lo que debería de estar es sentado en un banquillo, siendo juzgado y acabar en prisión. Tocar hablar sobre las reuniones que están teniendo lugar entre Junts y el Partido Socialista. Vamos aquí, voy a extenderme, voy a enseñar bastantes noticias, porque yo creo que esto tiene la suficiente importancia como para que le dediquemos buena parte del programa de hoy. Junts revela que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo es el mediador en la negociación con el PSOE. El elegido como árbitro de las negociaciones es abogado y fue embajador de El Salvador en Colombia. Junts ha desvelado este sábado la identidad del verificador. Se trata de Francisco Galindo Vélez, un diplomático de El Salvador. Así lo ha comunicado el Partido Independentista en Twitter. El diplomático ha estado ya presente este sábado en la reunión que ha tenido lugar entre el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y la portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras. Que por cierto, a Miriam Nogueras le han abucheado y le han quitado traidora. Me parece bien, vuelvo a repetir. Yo creo que lo mínimo que se merecen es este tipo de... Bueno, que la gente les abuche, porque es que lo que están haciendo no tiene perdón de Dios. Están cargándose un país democrático y un Estado de Derecho, por la cara, ¿no? Entonces, ¿qué menos que la gente les afe que no tienen ninguna justificación para estar haciendo lo que hacen? De hecho, es que si nos vamos a los números de estas elecciones, Junts obtuvo cinco escaños. Y el PSOE quedó segundo, además, a bastante diferencia del Partido Popular. Y desde luego el bloque PSOE-Consumar tiene bastantes menos escaños que el bloque PP con Vox. Otra cosa es que hayan sido capaces de amnistiar a políticos golpistas, de reformar en la pasada legislatura el delito de malversación, de indultar a delincuentes, porque entre delincuentes se reconocen y se protegen, y de pasar por encima de la Constitución después de haber purgado el Tribunal Constitucional. Que eso es cosa diferente. Aquí tenemos los abucheos a Miriam Nogueras, que ya digo, me parece perfecto. Traidora es lo mínimo que le pueden decir, porque efectivamente es una traidora. Además, no era jarabe democrático, no estaba muy bien lo que le hicieron a Cifuentes o lo de Rocío Demer que decían que era ketchup o lo del mítin de Boxe en Vallecas. Claro, los gritos de guerra lo que traen es guerra. Y que la gente se harte y que digan, pues yo no quiero seguir poniendo la otra mejilla. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Opacidad total. El PSOE se limita a decir que la reunión en Suiza ha ido bien y oculta las cesiones al separatismo. ¿Qué nos podemos esperar? Pues que entreguen el referéndum, lo llamarán consulta, claro está, el referéndum de autodeterminación y los impuestos. Eso es lo que podemos esperar. A fin de cuentas está en el acuerdo. El número 2 del PSOE ha asegurado que se ha tratado de un encuentro cordial. Prácticamente nada se sabe de la reunión que ha mantenido el secretario de organización, Santos Zerdán, con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en Ginebra. No se sabe ni quiénes han formado parte de los equipos negociadores, ni el contenido de la conversación, ni las conclusiones. Porque ¿para qué informar a la ciudadanía? Me hace gracia que luego se hagan dándose palmadas en el pecho. Nosotros representamos al pueblo. Si ellos representan al pueblo, ¿por qué le ocultan al pueblo qué es lo que están haciendo con el país de todos? Si son el pueblo, ¿por qué nos ocultan esta información? ¿Me lo puede a mí alguien explicar? No se sabe ni quiénes han formado parte de los equipos negociadores, ni el contenido, ni las conclusiones. Lo único que se ha conocido hasta el momento ha sido que se ha tratado de un encuentro cordial y que ha ido bien. ¿Ha ido bien para quién? ¿Para quién ha ido bien? Ha ido bien, ha sido una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota. En breve ha afirmado evitando compartir detalles a pesar de la insistencia de los periodistas para conocer más información. Cerdán ha asegurado que no se prevé que haya ninguna otra reunión antes de final de año. Tras la promesa del presidente del gobierno de aprobar una ley de amnistía a cambio de los votos a favor del independentismo, este ha sido el primer encuentro entre ambas formaciones. Es gracioso como un partido que ha tenido cinco escaños de 350 ha doblegado de semejante manera a todo un gobierno. Es una cosa bastante sorprendente. Federico Trillo. El pacto entre el PSOE y Puigdemont equivale a una voladura de la Constitución. El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, Federico Trillo, es el invitado de esta semana en cara a cara con Gaby Sanz. El expresidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, debate en cara a cara con Gaby Sanz sobre los pactos del PSOE con Junts, la ley de amnistía que pretende aprobar el gobierno de Sánchez y el papel que tendrán los tribunales al respecto. Trillo, crítico con la ley de amnistía, afirma que el pacto entre el PSOE y Puigdemont equivale a una voladura de la Constitución que ha generado un sentimiento de que se está quitando algo propio a muchos ciudadanos. Y los primeros agraviados, los catalanes. Porque en Cataluña no se ha votado mayoritariamente a Junts. O sea que es que es una tradición a España en su conjunto, sí. Pero concretamente a Cataluña. Cataluña ha salido aquí la peor parada. Alguien dirá, no, pero les han dado 15.000 millones de... No, eso no es ningún favor. Porque si lo que hemos visto hasta ahora es que la generalidad no ha sido capaz de gestionar las cuentas bien. No ha sido capaz de emplear los recursos de manera eficiente. No ha sido capaz de sanear las cuentas. No se sabe muy bien dónde está el dinero. Estaba la trama del 3% de CIU, que Puyol la cárcel ni la olió. Y ahora, se les paga parte de la deuda la lectura que sacan los políticos de Cataluña es que no tienen por qué sanear las cuentas ni hacer las cosas bien. Con lo cual también salen perdiendo de ese lado. Pero más especialmente porque buena parte de la ciudadanía catalana, y eso se ha visto en el resultado de las elecciones, no quiere saber nada de independencia ni nada que se le parezca. De hecho lo que hemos visto es gran desafección hacia el independentismo. Porque cayeron a 5 escaños cada uno. La cosa es que luego el PSOE y SUMAR les regalasen 4 escaños. Dos uno y dos el otro. Eso es cosa aparte, que quedarán con 7 y 7. Pero aún eso sigue siendo una minoría. Dentro de los 350 escaños que tiene el Congreso. Con lo cual, la mayor traición ha sido contra los catalanes. En su opinión, las acciones de Pedro Sánchez muestran que el presidente, bueno, yo no lo considero presidente, ya lo he dicho más podcast, para mí es un dictador, por la manera en la que se ha perpetuado en el poder. Quiere cambiar el régimen constitucional por un régimen personal. Pues entonces eso, un dictador. Por otra parte, el expresidente del Congreso analiza el papel que podrían tener los mediadores pactados por el PSOE y Junts. Que si habíamos visto quién era el encargado y tal. Vale, continuamos. Financiada por Bill Gates y mediador durante las últimas fases de ETA. Así es la fundación Henry Dunant. Que si os interesa de esto, de todo esto que estamos viendo ahora, voy a hacer un vídeo para el canal INCTV, Política y Noticias, que lo sacaré hoy, día 2. Bien hecho y con más, profundizando más. Ahora estamos viendo las cosas por encima. Pero por ver quién está financiando y quién está detrás de todo, decir que esta fundación ha recibido 350.000 dólares de Rockefeller Brother Fund, de la fundación Open Society de George Soros, y de forma directa otros 500.000 dólares, es decir, medio millón de Soros. Para que sepamos quién está financiando esta organización. Que por hilar un poco más, una de las primeras personas con las que se reunió Pedro Sánchez, después de la moción de censura, fue con el hijo de George Soros. Por continuar Soros, polémico multimillonario detrás de la campaña de apoyo a la izquierda española, que se ha dedicado a financiarla. Por seguir, la Guardia Civil ubica a Soros tras una aplicación para blindar un nuevo referéndum en Cataluña. Y para cerrar, pues ya hemos visto que también los amigotes de Soros, que son la mayor gestora de inversión, que es BlackRock, estaba aquí pues invirtiendo, recientemente los ha traído el PSOE, para que compre en España a precio de saldo, y encima celebrándolo, como que han conseguido una gran inversión. Bueno, claro, si has arruinado el país, has arruinado las pequeñas empresas, para que luego venga una multinacional, que tiene más dinero que varios países, a comprar todo regalado, pues bueno, sí, grandiosa inversión has hecho. Vamos a ver esto. El verificador escogido para las negociaciones entre PSOE y Junts también se encargó de mediar entre ETA y el gobierno de Zapatero. El Centro para el Diálogo Humanitario, Henry Dunant, con sede en Ginebra, será la encargada de mediar y hacer el papel de verificador en las negociaciones entre PSOE y Junts para hacer cumplir los acuerdos firmados para la investidura, una entidad que tiene su historia ligada a nuestro país, puesto que fue la encargada de mediar entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista ETA, negociaciones que se vieron interrumpidas por el atentado a la T4. Ellos se encargaban de levantar actas y asegurarse de que éstas eran firmadas por ambas partes. ¿Por qué una asociación privada con intereses espurios tiene que mediar? En cuestiones de índole nacional, porque Cataluña está donde ellos es una comunidad autónoma y Junts es uno de los partidos que se presentan a las elecciones en dicha comunidad. Ni siquiera es el partido que gobierna en Cataluña. ¿Por qué? ¿Tienen que darle a esto un carácter de bilateralidad cuando ni gobierna Junts? ¿Y el PSOE ha perdido las elecciones? ¿Segundo a fuerza han quedado? ¿Por qué todo este paripe? ¿Y qué le han pagado a esta fundación para mediar? ¿Y de qué están hablando, que no nos dicen nada? ¿Qué cachondeo es este? ¿Por qué no nos explican qué está ocurriendo aquí? Que por cierto irán poco a poco soltándonos con cuentagotas de lo que han hablado para ir moviendo la ventana de Bertón, pero todo de lo que han hablado no nos vamos a enterar. Como la mayor parte de estas reuniones que se hacen a puerta cerrada. ¿Qué hablaron Teodoro García Géa y Félix Bolaños cuando se repartieron en el Tribunal de Cuentas? ¿Se sabe qué hablaron? No, no se sabe de lo que hablaron. No se sabe ni lo vamos a saber. Como tampoco vamos a saber esto. Lo que acuerden no dejen de acordar, no lo vamos a saber. Respaldada por Bill Gates, tal y como desvelaba Economía Digital, la Fundación Henry Dunant se financia a través de donantes privados, organismos internacionales como la Comisión Europea y Estados como Francia y Alemania. Pensar que no van a velar por los intereses que puedan tener quienes meten aquí dinero es muy ingenuo. El dueño de Microsoft donó 3,2 millones de euros. George Soros es otra de las personalidades que se encargan de sostener las actividades de este centro. La Fundación Henry Dunant se encarga, según cuenta la propia entidad en su página web, de prevenir y resolver conflictos armados mediante el diálogo, la mediación y la diplomacia discreta. Bueno, pensar que es por esto me parece extraordinariamente ingenuo. No es por esto aquí. Tendrán unos intereses económicos, tendrán o no económicos, igual de poder. También puede ser. Y desde luego que algo van a sacar porque si no, no lo harían. Toca continuar con la información que tenemos del intento de asesinato a Vidal Cuadras porque de repente Marlaska ha ordenado que se cambien mandos y que se cambie todos los que están encargándose de la investigación. ¿Por qué? Pues una pregunta espectacular. ¿A cuento de qué? Malestar entre mandos policiales por cambios en la investigación del caso Vidal Cuadras. El peso que ha ganado la Comisaría General de Información ha generado enfado entre algunos comisarios. La investigación sobre el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras ha creado malestar entre distintos mandos de la Policía Nacional por la pérdida de peso de algunos de estos últimos en el caso, conforme han ido avanzando las pesquisas en manos ahora de la Comisaría General de Información. Estas diferencias, según advierten fuentes policiales, parten de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura de Madrid dependiente de la CGI y sobre todo que recayó en un primer momento el asunto. Cuando se perpetró el ataque contra el exdirigente del PP catalán y fundador de Vox no sé por qué Doietit no ha puesto que también es fundador de Vox el caso recayó sobre el grupo de homicidios. Entonces se sospechaba que el crimen podía responder a un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, cuando el propio Vidal Cuadras señaló a Irán por vínculos que mantenía este último con organizaciones de la oposición el móvil terrorista entró en juego y el BPI se hizo cargo a las pesquisas. El sicario, una participación que finalmente les ha llevado en las últimas semanas a dirigir y encargarse de la mayoría de las pesquisas después de que los investigadores hayan constatado que Mezrez Ayari de nacionalidad tunecina y francesa y con medio centenar de antecedentes fue el autor material del crimen, que esto ya lo habíamos visto en podcasts anteriores. Continuamos. La Guardia Civil exige a Marlaska una aclaración urgente de si ha pactado la salida del cuerpo del País Vasco y Cataluña. Desde Jucil exigen una reunión para que el ministro explique cuáles son sus planes en ambas comunidades e insistir en el resto de sus demandas. Os voy a emplazar a ver este vídeo que hice en el canal principal de Incentube Política y Noticias, donde abordamos el tema de las purgas. El vídeo en cuestión es este de aquí. Purgas y ascensos, así está creando Marlaska la Policía Política de Sánchez. En la miniatura pone Purgas, no tiene pérdidas este vídeo de aquí. Y ahí explico cómo han ido limpiando Guardia Civil y Policía Nacional de gente que es molesta para Marlaska y cómo han ido promocionando a la gente afín. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha recibido el zarpazo reciente del ministro renovado en interior, Fernando Grande Marlaska, por repetir su juramento lealtad constitucional como guardias. El ministro ha expedientado a representantes de dos asociaciones profesionales y uno de los señalados es el portavoz de Jucil. Le exigen una reunión urgente para ver los planes sobre Cataluña y País Vasco. Jucil ha exigido también un cambio de rumbo en interior. Bueno, ya os digo yo que no, o sea, esto... Aquí hay una hoja de ruta, quien piense que están improvisando los del PSOE. El PSOE no está improvisando absolutamente nada. Esto es un plan que responde a parasitar todas las instituciones, ya está, de meter sus tentáculos en todas partes, punto. No es que estén aquí sobre la marcha para contentar a los independentistas, eso es mentira. Ellos tienen un plan bien macerado, bien pensado para mantenerse en el poder. La organización profesional reclama de este modo una reunión urgente con el titular del ministerio para insistir en la equiparación salarial y retomar el resto de las demandas que se plantearon en el único encuentro mantenido hasta ahora, hace casi dos años, y que no han sido atendidas. Si a Marlaska no se reúne con la Guardia Civil y la Policía, no les da explicaciones, perfecto. La asociación espera conocer, por otra parte, qué planes existen ante la posible salida de la Guardia Civil de País Vasco o Cataluña. Marlaska envía a su segundo a silenciar a la Guardia Civil tras relegarles en control de fronteras y atacarles. Las asociaciones profesionales representativas en el Consejo de la Guardia Civil se ven este martes 28 de noviembre las caras con el director del cuerpo, Leonardo Marcos. Lo hacen después de que el pasado mes de septiembre las mismas asociaciones representativas de los guardias se cansarán del desprecio y ausencia del ministro Fernando Grande Marlaska y decidieran abandonar el Pleno del Consejo como consecuencia de los continuos desplantes y menos precios a los guardias civiles y a sus representantes. Y lo hacen después de que el ministerio haya expedientado a tres miembros de las asociaciones por su rechazo a la ley de amnistía y tras relegar a la Guardia Civil al control de fronteras. Daos cuenta de que están persiguiendo a los jueces que hacían su trabajo con el tema de la UFAR. A los policías y guardias civiles que intentan defender las leyes también. Lo que están haciendo es atacar a cualquier elemento o cualquier institución o cualquier persona a título individual que intente frenar el golpe que están dando. Ni más ni menos. Pero es que esto también nos da la razón a nosotros de que lo que están haciendo está mal. Porque si lo que estuviesen haciendo estuviese bien no estarían sancionando ni persiguiendo. Las asociaciones... Bueno, no hace falta ni siquiera. Es que tampoco sé qué hacemos justificando esto. Ellos mismos decían antes del resultado electoral que la amnistía no cabía en la Constitución. Ya está. No hay muchas más vueltas que darle. Las asociaciones de la Guardia Civil saben a lo que acude el director del cuerpo y como medida preventiva han decidido reafirmar su pacto de unidad de acción en la reunión de la Comisión Preparatoria de las secciones del Consejo de la Guardia Civil. Se han abstenido de intervenir en todos los puntos del orden del día reservándose sus intervenciones para el Pleno el día 14 de diciembre de 2023 para que durante la legislatura se produzcan los cambios necesarios que permiten la modernización del cuerpo y las mejoras laborales. Traducido, van todos de la mano, sin fisuras, justo después de que el Ministerio haya atacado a tres miembros de las asociaciones, las organizaciones firmantes son independientes de la Guardia Civil. Todo ello ocurre después de que Grande Marlaska haya suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a tres guardias civiles integrados en asociaciones de la Benemérita. O sea que no se puede disentir de lo que hace este gobierno. Aquí hay que decir, siguan a todo lo que hacen. Muy democrático todo. Y ahora una de las mayores afrentas que por otra parte es normal. Bildu quiere aplicar el AUFAR a la Guardia Civil y perseguirla por su labor contra ETA en el País Vasco y Navarra. Esto es normal. Esto es lógico. Esto tiene todo el sentido del mundo. Es una indignidad, está fatal, pero claro, es que si tú le has concedido esto a los independentistas catalanes, era de sentido común que los independentistas vascos digan, yo también quiero. Si tú has perdonado disturbios callejeros, toma de aeropuertos, toma de carreteras, quema de ataques contra la Guardia Civil, crear artefactos explosivos en un lado, pues los otros, los de los tiros en la nuca, te van a decir, yo también quiero. Así que, esto, para empezar, Bildu es un partido que debería de estar ilegalizado. Punto. No tiene cabida que el brazo político de una banda terrorista esté presentándose a las elecciones. Cuando hay más de 300 asesinatos, todavía sin esclarecer, no han entregado las armas, llevan a asesinos en listas y todo lo demás, ¿no? Pues que narices pinta Bildu presentándose a las elecciones. Y alguien dirá, pero es que Bildu no es ETA. No, y si no es ETA, ¿por qué están pidiendo el aufar contra los jueces que lucharon contra ETA? O sea, el que... A mí que venga gente negándole evidente. No, no, el pasto es verde y el cielo es azul. No, eso es mentira. ¿Cómo que mentira? Si lo estás viendo con tus ojos. Zapatero... Perdón, Zapatero no. que el Wulubi se ha podido hacer Zapatero perfectamente, ¿no? Pero Pedro Sánchez da el pésame a Bildu cuando se muere una ETA. Bildu pide que los ETA vayan a cumplir condena en tercer grado a País Vasco. Llevan condenados de ETA en listas. Les hacen onguitorris. Y todavía hay gente que niega lo evidente, lo obvio, lo palmario, que Bildu es ETA. Es que es imposible desvincular una cosa de la otra. Bildu busca la manera de justificar que los ETA sean incluidos en la amnistía catalogando a la Guardia Civil como torturadores. Esto es al revés, ¿no? Los ratones persiguiendo a los gatos. Bildu ha influido de forma decisiva en la ley de amnistía. Párrafos enteros de esa norma son perfectamente aprovechables por los proetarras que podrán exigir una ampliación de la norma de forma que también se pueda aplicar en una segunda fase a los miembros de la banda asesina, tal y como ha publicado Libertad Digital. Y Bildu quiere más, no se contenta con eso. El término laufar ha sido exigido por Arnaldo Otegui para perseguir a la Guardia Civil por su labor contra ETA. Bildu exigió a Pedro Sánchez minutos antes de la votación y como condición insalvable para dar y mantener el apoyo al PSOE todo un cheque en blanco a mayor gloria de la ruptura de España. El pacto encapuchado como lo ha llamado Fijo en este acuerdo incluye puntos como el derecho a decidir, Euskal Herria Nación y muy importante para los proetarras la aceptación del polémico inconstitucional laufar por pretendidas torturas de Guardia Civil y Policía Nacional. Bildu se encuentra de hecho en plena ofensiva para justificar una supuesta... Bueno, a ver, también aquí esto lo ha dicho Feijo, tiene razón. La verdad es la verdad la diga Agamemnon o su porquero. Pero bueno, el Tina y Aborja Semper lo ha perpetuado, lo ha vuelto a mantener ahí ahora que ha remodelado el partido por no hablar de purgas y Semper decía que él estaría encantado de que tiene muchas ganas de pactar y negociar con Bildu. Entonces a mí esto del Partido Popular de ponerse muy dignos con lo que hace el PSOE para luego hacer lo mismo, pues hombre. Bildu se encuentra de hecho en plena ofensiva para justificar esas supuestas torturas. Se trata de un paso para justificar que los setarras deben ser incluidos más pronto que tarde en la amnistía. El primero fue la redacción a medida de la Ley de Memoria Democrática con un periodo ampliado para absorber la etapa del GAL y el segundo pasa por la creación de supuestas pruebas de unas teóricas torturas policiales no condenadas por la justicia. Por eso Bildu saca pecho de un informe que relata agresiones sexuales a mujeres y hombres por parte de policías y describe torturas de policías nacionales y autonómicos. Y ahora vamos a entrar ya a política internacional y finalmente materia de economía. España no es Polonia ni Hungría. Sánchez sí acusa a los jueces de prevaricar y asume la existencia de la UFAR. ¿Por qué? Porque la excusa que están poniendo es que es una exigencia de los independentistas pero el primer interesado en aplicar el UFAR es el PSOE para de esta forma poder purgar a la justicia. Ellos ya tienen el Tribunal Constitucional el Tribunal de Cuentas dentro de poco van a asaltar el Consejo General del Poder Judicial y ¿qué se les resiste? El Supremo quien juzga a los políticos las helados de lo penal del Tribunal Supremo. Con el UFAR van a poder abrir comisiones contra los jueces que son díscolos o los jueces que hacen su trabajo y persiguen la corrupción o persiguen los delitos que cometa el PSOE y quitarlos de medio. Ya está. El Parlamento Europeo debatió hace una semana acerca de la ley de amnistía que previsiblemente se aprobará en España. En aquel debate varios eurodiputados de los grupos Popular y Liberal compararon la deriva de España con la de Polonia y Hungría en materia de politización de la justicia ataques a la democracia al Estado de Derecho y la separación de poderes. Bueno, realmente la situación de España es mucho más grave que la de Polonia y Hungría. Realmente la persecución contra Polonia y Hungría es por defender su soberanía y no regalarle esta a la Unión Europea. No asumir las directrices como leyes que vayan en contra de sus propios intereses. Este mismo jueves Sánchez dio parcialmente la razón a todos los eurodiputados que denunciaban la situación al acusar públicamente en una entrevista a la televisión pública a los jueces de prevaricar. A la pregunta sobre si se ha instrumentalizado la justicia en España respondió sin pensarlo dos veces y con total frialdad. Definitivamente. Con estas palabras el presidente del gobierno asumió públicamente el relato de los separatistas. Según ellos la justicia española se encuentra apolitizada e instrumentalizada con lo único... No, si esto es verdad además. Pero no por lo que dice Sánchez. Todos los jueces y fiscales de España tienen que hacer cursillos de feminismo. Todos ellos. Todos. La fiscalía no persigue de oficio las denuncias falsas interpuestas por mujeres si caen en violencia de género. No lo persiguen. Y han politizado la justicia con feminismo. Eso es verdad. Y tienen órganos para fiscalizar lo que hacen los jueces que tienen que ver con el feminismo. Eso es verdad. Eso pasa en España. Es verdad que está politizada pero no por lo que él está diciendo. Las acusaciones contra los jueces y la justicia española por parte de Sánchez no se quedaron ahí y fueron más allá al señalar de forma más o menos velada que prevarican y para ello utilizó como ejemplo una comisión de investigación que tuvo lugar hace años en el Congreso en relación con el caso Lino cuyas conclusiones fueron requeridas por la Fiscalía Anticorrupción. Además de lo anterior Sánchez atacó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al afirmar que se ha instrumentalizado la policía desgraciadamente en nuestro país para perseguir adversarios políticos y para ocultar pruebas en causas judiciales. Sí, esto también es verdad pero no por lo que dice él porque cuando la UCO estaba investigando a los seres falsos de Andalucía dejaron a la UCO sin fondos. Y cuando de los Cobos estaba investigando a las autoridades sanitarias e investigando también a la delegación del gobierno de Madrid por el infector del 8M fue cesado por Fernando Grande Marlaska. Es verdad pero no por lo que dicen ellos nuevamente. Polonia y Hungría no se pueden comparar con España. Tanto en Polonia como en Hungría las reformas en torno al sistema judicial siempre se han ajustado a la legalidad de dichas naciones y no violan en ningún punto sus constituciones. Algo que no ocurre en España dado que la colonización de los órganos o el reparto de jueces se encuentra prohibido por la Constitución Española. En el caso de Polonia la reforma del sistema de justicia que han llevado a cabo el gobierno de ley y justicia y que tanto ha molestado a los burócratas de Bruselas pretende precisamente lo contrario a lo que hace Pedro Sánchez despolitizar la justicia. Hungría la otra bestia negra de la Unión Europea y eso se puede observar en los ataques que le realizan día sí día también el perjuicio contra la nación centroeuropea ha llegado a la reforma de su sistema judicial pese a que en ningún momento está atenta contra la Constitución húngara y por el contrario en España los jueces del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional sí son nombrados por partidos pese a que la Constitución Española establece que la justicia debe ser independiente. Las élites se erigen en defensoras del planeta ante la ebullición climática tras viajar a Dubái en jets privados pero estos jets privados son eco-resilientes y funcionan con pedos de greta. No contaminan, contamina que la vulgar plebe vayamos a trabajar en coche. Eso es lo que contamina o que comamos carne. Los políticos no contaminan. Dubái acoge hasta el próximo 12 de diciembre la cumbre del clima de la ONU donde una vez más se volverá a plantear exigencias inasumibles a la población para terminar con su prosperidad y su libertad. Se espera que acudan más de 70.000 participantes entre jefes de Estado y del gobierno funcionarios gubernamentales representantes del lobby climático etc. y todos llegan o llegarán en jets privados muy eco-friendly con el objetivo de hacer negocio a costa de empobrecer a Occidente. Pedro Sánchez anuncia que España aportará 20 millones de euros al nuevo fondo. Claro, de esto va la cosa de dinero. 20 millones en una coyuntura que veremos luego porque luego tengo que daros la seguridad social tiene mayor agujero todos los sistemas de pensiones europeos. Y otro bulo de Yolanda habla de beneficios empresariales indecentes y son inferiores a los previos a la crisis de 2008. Pero bueno, se conoce que la situación económica española es bollante para Pedro Sánchez. Para otras cosas, no. Para esto, sí. En las primeras jornadas el rey Carlos III de Gran Bretaña deseó que la COP28 suponga un punto crítico de inflexión contra el cambio climático. Los primeros paneles ya lo prometieron. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Frases pedorras 060. ¿Qué hay que hacer con los recursos? ¿Los embalsamamos? ¿Los enterramos? ¿Qué hay que hacer? No, es que estamos consumiendo recursos. Vale, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quitamos la vida a todos o qué hay que hacer? ¿Un suicidio colectivo qué hay que hacer? Pregunto. ¿Qué hay que hacer? Porque a lo que nos conducen es a eso, ¿eh? O a vivir como ratas o a no tener hijos, sobre todo saber a qué. Llegará el día en el que a lo mejor dicen sobre la gente. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, subrayó la urgente necesidad de hacer más progresos, imponer más exigencias para proteger la humanidad. No tenemos dos planetas Tierra. Pero no os ibais a ir en cohetes a la luna, decía Jolie. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ya dio por terminada la era del calentamiento global y proclama la ebullición global, toma alarmismo. Era poco lo del calentamiento, ahora es ebullición. Definió el cambio climático como una enfermedad que solo los líderes internacionales pueden curar. O sea, los incompetentes que nos han traído a esta situación nos van a sacar de ella. Claro que sí. Y afirmó que los efectos del cambio climático que no es tal según los científicos son síntomas de una enfermedad. Una enfermedad que solo ustedes, líderes globales, pueden curar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la bruja piruja, que sigue insistiendo en la agenda climática que arruina a la industria y a los productores europeos, animó en su intervención a unir fuerzas frente al cambio climático y ofreció la experiencia de la propia Unión Europea. Esto es muy gracioso porque claro, el país que más contamina es China, después Estados Unidos, la India, Rusia y todos estos países. No hay ningún país de la Unión Europea. Si vamos a contaminación per cápita, tampoco hay ningún país de la Unión Europea. Pero somos los de la Unión Europea los que nos tenemos que joder, encarecer nuestro mix energético, empobrecernos, provocar inflación porque repercute todo el precio de la energía y lo demás, arruinarnos, perder puestos de trabajo que en nuestras industrias se traslocalicen a países con la energía más barata. Tenemos que ser nosotros que no somos los culpables los que se tienen que sacrificar para nada porque lo que haga Europa tiene un impacto muy reducido. La Unión Europea tiene en torno a 500 millones de habitantes. Hay 8.000 millones de habitantes en este planeta que somos una minoría. Solo la India tiene el doble de población que la Unión Europea. China tiene el doble de población que la Unión Europea. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Nos están empobreciendo a drede para lucrarse ellos y el precio lo pagamos nosotros. Asimismo, el presidente de India Narendra Modi ofreció a su país para albergar la COP 33. El mandatario del tercer país más contaminante del mundo afirmó ahora que están en la buena dirección. Claro, sí, sí. Porque las fábricas de Europa se van a la India. Claro que está en la buena dirección. Claro que te interesa. Alerta en el entorno de Meloni por el incidente diplomático de Sánchez contra Italia. Sánchez, no contento con enfrentarnos con Estados Unidos, Israel, Marruecos y Argelia y Rusia, nos quiere enfrentar ahora con Italia también. ¿Por qué no? Se conoce que nos sobran amigos. Tenemos hoy a Hamas, tenemos a Maduro. La prensa italiana ve un choque entre los dos países tras calificar Sánchez de reaccionario al gobierno de Meloni. Ah, bueno, y con Argentina también nos ha enfrentado. Los ataques cruzados entre el presidente Sánchez el dictador no es un presidente es un dictador y el principal representante de la política internacional de Italia, Antonio Tajani, pueden desembocar en un incidente diplomático. A pesar de las diferencias políticas, Sánchez y la presidenta italiana, Giorgia Meloni, habían mostrado cercanía en la última cumbre de Roma. El pasado jueves, en una entrevista en RT, Televisión, Sánchez habló de la existencia de un gobierno de extrema derecha en Italia. ¿Por qué Sánchez tiene esa imperiosa necesidad de enemistar a España con los demás países? No lo entiendo. No lo puedo entender. Yo no sé si es que tiene incontinencia verbal, si es idiota, si esto es premeditado. No lo soy capaz de entender porque este señor tiene que meternos en 40.000 verenjenales. Nos enfrenta con Israel, nos enemista con Estados Unidos, nos aleja la postura de la Unión Europea. Nos enemista con Marruecos primero, con Argelia después, para intentar congraciarse con Marruecos que en realidad ni lo consiguió. Ahora nos mete en problemas con Argentina por criticar que han votado los argentinos a Miley y no contento también con Italia. ¿Por qué hace estas cosas? Es de risa lo de este señor. Continuamos. Vamos a ver ahora tres noticias de materia económica que os había adelantado un poco por encima. Otro óvulo de Yolanda. Habla de beneficios empresariales indecentes y son inferiores a los previos a la crisis de 2008. El gobierno quiere justificar nuevos saqueos fiscales cuando pueden hacer un daño aún mayor a la economía española y a la implantación de empresas. Los datos oficiales de la agencia tributaria han desmentido otro de los últimos bulos de la factoría de Yolanda Díaz. La reconfirmada vicepresidenta de Pedro Sánchez ha vuelto a la carga con una subida de impuestos de nada menos que 60.000 millones. Que uno dice ¿por qué cada vez nos quita más dinero? La respuesta es muy sencilla. Cada vez hay más gente trincando de todo esto. Cada vez van haciendo más chiringuitos, más historias, más rollos de aquí. Y claro, para financiar esa inmensa agencia de colocación hace falta mucho dinero. ¿De dónde sale el dinero? De nosotros. De nosotros. Que nos están saqueando como si fuésemos aquí va a casa a la escordeñar y cuando no damos más leche vamos al matadero. Eso es lo que hacen. Es más, ha cargado otra cosa por cierto importante que es que esto hay que aclararlo. Lo digo más veces pero hay que decirlo siempre. Que recauden 60.000 millones más no quiere decir que el Estado va a contar con 60.000 millones más para gasto social. Quiere decir que sacas de circulación 60.000 millones. Un dinero que lo iban a ahorrar las familias que ya no lo van a tener. Que lo iban a ahorrar los que tenían pretensiones de invertir que ya no lo van a tener. Que lo iban a guardar la gente para consumir en un futuro por si quieren hacer meterse a una hipoteca o cambiar el coche o lo que sea que ya no lo van a tener. Un dinero que lo iban a gastar la gente en vivir en ser feliz. Que te apetece tomar una caña que te apetece ir de vacaciones que ya no lo vamos a tener. Un dinero que al moverse estaba creando puestos de trabajo y que va a desaparecer porque lo van a tener ellos. Dice no es para la educación para las carreteras las pensiones etc. Pero en realidad no es verdad. Es para tejer esta enorme red clientelar. Las bases imponibles de las empresas en el impuesto de sociedades han alcanzado en 2022 los 151.456 millones. Es verdad que se trata de una subida con respecto al año previo pero lo que no cuentan desde el gobierno es que siguen sin recuperarse siquiera frente a los años 2006 y 2007. Pero aunque fuese así vamos a suponer que después de años y años y años de pérdidas las empresas empiezan a tener beneficios. ¿Y qué? ¿Y qué? Las empresas necesitan ese dinero para pagar nóminas para aumentar la plantilla para desarrollar para investigación y desarrollo para actualizarse y ser competitivas con empresas de otros países para ampliar en logística como si quieren comprar más polígonos para comprar maquinaria para robotizar o para lo que sea. Es que ese dinero no es de María Jesús Montero ni de Yolanda Díaz ¿en virtud de qué? Es más probablemente durante todos estos años que estas empresas han tenido pérdidas por culpa del gobierno hayan tenido que endeudarse y es un dinero con el que seguramente contaban para pagar la deuda contraída con los bancos o con otras entidades o para pagar proveedores y ahora dicen no, no vamos a subir los impuestos porque han tenido beneficios y ¿qué problema tuyo es que tengan beneficios? Eso no tiene nada que ver de hecho es que esto lo que va a hacer es que las empresas digan vale si por invertir en este país he tenido pérdidas todos estos años y a la mínima que tengo algo de beneficio me suben los impuestos la lectura sencilla me largo de España es que la única lectura que tú puedes sacar la única lectura posible es esa la seguridad social tiene el mayor agujero de todos los sistemas de pensiones europeos yo vengo repitiendo que si tenéis más o menos mi edad los que sois de mi generación es decir de los 30 a los 45 no vamos a tener pensión ir buscando la manera hacer malabares para intentar guardar algo de dinero y abrir un plan de pensión privado meterlo igual ir comprando garajes o intentar adquirir activos en el mercado de valores interés creciente lo que sea pero ir buscando la manera de buscar una alternativa porque os garantizo que no vais a tener pensión y yo tampoco por lo menos pública como mucho igual un ingreso mínimo vital mínimo para sobrevivir para malvivir para malvivir pero es que es insostenible y está todo hiper endeudado en un contundente informe el instituto juan de mariana revela las alarmantes cifras que sitúan a la seguridad social española en una posición muy delicada con el mayor déficit de caja de toda la unión europea mirad la gráfica que miedo da evolución de la deuda de la seguridad social claro 2017 ya empezó a incrementarse y luego a partir del 2019 que pasó ese año ya es dramático ya es dramático el aumento mirad como se ha disparado mirad la gráfica es que da miedo pasar de unos 20.000 a rozar los 120.000 o sea que se ha multiplicado por 6 se ha multiplicado por 6 en unos pocos años lo más inquietante es el profundo déficit que enfrenta la caja de pensiones generado por un aumento desmesurado de los gastos incapaces de ser cubiertos por los ingresos por cotizaciones sociales y los altos niveles de ocupación España ostenta el dudoso honor de tener el déficit más elevado de la unión europea en lo que respecta al sistema de la seguridad social pues con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy lamento que sea una noticia tan mala de hecho todas las noticias de hoy han sido negativas pero creo que es importante que nos mantengamos informados así que muchísimas gracias a todos por verme que nos mantengamos a todos por verme